Y seguimos bailando, el arrastrado carnaval, saludos para el salón de recepciones y hospedaje La Cebadita, de Carlos Carvajal y Nelly Galarza, y para mi primo, ya Carlos Carvajal, por TACNA. Y vamos con este hermoso tema, expresión celeste. Y saludos, esta es la serenata a nuestro distrito de Acuoya, 134 años de creación política como distrito. ¡Az! 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 Aunque el mundo se acabe, aunque la vida me cueste, soy celeste en este arrastrado carnaval. Aunque el mundo se acabe, aunque la vida me cueste, soy celeste en este arrastrado carnaval. Tan inmenso como el cielo, tan grande como los mares, así es mi barrio, santuario. Porque somos lo que somos, simplemente lo hacemos, así es mi barrio, santuario. Aunque el mundo se acabe, aunque la vida me cueste, soy celeste en este arrastrado carnaval. Porque somos lo que somos, síganos, barrio, santuario de marco. Y para toda la familia, Rosado Takiri. Aunque el mundo se acabe, aunque la vida me cueste, soy celeste en este arrastrado carnaval. Aunque el mundo se acabe, aunque la vida me cueste, soy celeste en este arrastrado carnaval. Y como dice, tan inmenso como el cielo, tan grande como los mares, así es mi barrio, santuario. Y para acá, y para Tuquilla, Perú. Solo te pido, Señor de agonías, cuida mis pasos de noche y de día, en el originar de la vida. Solo te pido, Señor de agonías, cuida mis pasos de noche y de día. En el originar de la vida. En el originar de la vida. Solo te pido, Señor de agonías, cuida mis pasos de noche y de día. Quisno te pido, Señor de agonías, cuida mis pasos de noche y de día.